Buenas tardes, acabamos de hacer entrega de un documento que suscribimos, bueno, elaboramos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán sobre la convencionalidad y constitucionalidad de la legalización del aborto. Tiene adhesiones de profesionales del derecho de todo el país, entonces pedimos acá su incorporación. Lo acabo de dejar en copa. Gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por esta invitación. Para mí es un honor estar hoy acá. Y yo voy a hablar, bueno, soy abogada, soy feminista, tengo una maestría en género y políticas y soy profesora de medicina legal y de sociología jurídica en la Universidad de Tucumán. Voy a hablar sobre objeción de conciencia institucional porque considero que es imprescindible mantener la prohibición legislativa de esta herramienta, sobre todo para prevenir un daño futuro. Y voy a analizar la prohibición de objeción de conciencia institucional analizando esta herramienta en el contexto, que me parece que es como debemos analizar los institutos en el derecho. Por eso traje dos fotos de mi provincia. La primera es sobre una manifestación que se hizo dentro del hospital Avellaneda de Tucumán hace dos semanas en reprimenda a una profesional de la salud y a un equipo de salud que decidió garantizar una interrupción legal de embarazo a una niña de 11 años violada. Y como consecuencia de eso, la dirección del hospital consideró que había violado la orden de objeción de conciencia institucional y se convocó una manifestación. Lo que ven ahí es la feta de cartapesta que fue llamada Mercedes en mi provincia y es la que sale en las marchas Salvemos las dos vidas. Está ahí, ustedes la ven estacionada dentro del hospital Avellaneda. Al lado hay una foto de una misa católica realizada en las escalinatas de la maternidad de mi provincia, mientras una niña de 11 años accedía a una interrupción legal de embarazo luego de haber sido embarazada por su padre biológico. En esa misa, si ustedes buscan la información en el diario La Gaceta, la misa era para pedir perdón por el aborto, no por la niña. ¿Qué es lo que me interesa? Primero señalar que la objeción de conciencia nació como una herramienta noble, destinada a proteger minorías atribuladas que en el juego de mayorías podían ver desinteresada su posición no verse impuestas de una carga trágica. Se perfiló siempre como una herramienta de excepción. Sin embargo, frente a los derechos sexuales y reproductivos en general, y frente al aborto en particular, la objeción de conciencia deja de ser una herramienta defensiva, personal y defensiva de la propia conciencia, y pasa a ser un dispositivo de agresión, desde donde se niegan prestaciones médicas lícitas, se las retarda o incluso se las retira de la oferta sanitaria. No solo eso, frente a los casos de ILE, y según la experiencia que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, deja de ser una herramienta de minorías atribuladas y se convierte en una herramienta de mayorías. De mayorías cuantitativas y cualitativas. Digo mayorías cuantitativas porque quienes invocan esta herramienta forman parte de una mayoría que se auto percibe católica y mayoría, que naturaliza la injerencia del poder eclesiástico en las políticas públicas y que favorece una inercia objetora que ha generado que instituciones públicas y privadas enteras se declaren objetoras para la ILE, y que ya han anticipado que van a hacer lo mismo con la IVE. De hecho, por eso estamos hablando de este tema. El caso del hospital Avellaneda es un caso muy reciente, si lo ven en el diario lo van a encontrar. El caso de Antonella, otra chica de 14 años de mi provincia, que fue deportada, como se hace con las personas que están como los delincuentes, para que pueda acceder a un aborto en el Argerich, porque no hubo en su momento ningún profesional de la salud en mi provincia que le garantice la interrupción voluntaria, la interrupción legal de su embarazo. Ella también era una víctima de violación, estaba todo en su historia clínica. También hablo de mayorías cuantitativas, porque es una mayoría de poder. La objeción de conciencia se da siempre en el marco de una relación médico-paciente que es per se asimétrica en términos de poder. El solo reconocimiento de la objeción de conciencia personal ya supone reconocer y privilegiar a la parte fuerte de la relación médico-paciente, que a menudo usa este dispositivo para violar la autonomía, la intimidad, la dignidad y las libertades de la paciente. Por supuesto que hay objetores genuinos, lo reconozco, pero en mi experiencia acompañando casos de niñas, adolescentes y mujeres con derecho a interrumpir un embarazo, no es ese el comportamiento de los objetores y las objetoras. Pensemos en esa niña de 11 años y la violencia que pudo haber sentido mientras accedió a una prestación médica lícita y se realizaba una misa. Si al poder biomédico le habilitamos además la objeción de conciencia institucional sin hacer futurología y ciñéndonos a los antecedentes que venimos viendo, podemos anticipar que se va a habilitar el retiro fáctico de la interrupción voluntaria de embarazo de ciertas instituciones y obras sociales consolidando un supuesto de violencia contemplada en el artículo 6, inciso E de la ley 26485, violencia contra la libertad reproductiva. Además se va a afectar la libertad de conciencia y la autonomía de las personas vinculadas contractualmente a esas instituciones objetoras, quienes van a quedar sin acceso a una prestación médica lícita, pero no por una decisión propia, ni siquiera de un profesional objetor, sino de una decisión tomada a nivel directorio. Van a facultar además una clínica privada o una obra social a que incumpla con el PMO, con el plan médico obligatorio, que es el piso mínimo de salud que el Estado garantiza y que lo garanticen los tres subsectores, público, privado y de obras sociales. Van a suprimir la obligación de derivar a costa de quien niega la prestación médica, que es una obligación médica que está prevista en la ley 26.529, la obligación de derivar no sale de esta ley. Van a crear un doble estándar de responsabilidad profesional que va a sobrecargar paradójicamente a quienes sí respetan la autonomía de los usuarios. Van a afianzar el estigma de esta prestación médica y por lo mismo van a debilitar el derecho que se estaría reconociendo. Y van a legislar además sin enfoque de género. En tanto, van a propiciar la discriminación en el acceso a la salud. Para evitar que la malversación de la objeción de conciencia dañe a las mujeres, el Comité CEDAW en su Recomendación 24 establece expresamente la obligación de derivar. Y el Comité de Expertos del MESECBI, en ocasión de la objeción institucional de Chile, que fue rechazada, se pronunció expresamente sobre la imposibilidad de que haya objeción institucional respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el año pasado negó la objeción institucional planteada por Austral Obras Sociales para cubrir técnicas de reproducción humanamente asistida, argumentando que afectaba el derecho humano a la cobertura social, el derecho a la salud. Yo entiendo en lo particular las presiones corporativas de algunos sectores de la salud, porque junto a otros sectores conservadores, forman parte de la objeción política que enfrenta este proyecto. Pero quizás este es el momento de hacerles tomar conciencia que el régimen de objeción, tal y como está diseñado en este proyecto, ya es privilegiado para ellos. ¿Por qué? No contiene un deber sustitutivo, como sí contiene la objeción en el servicio militar. No deben justificar ningún tipo de creencia como visión moral, ética o religiosa. Simplemente con la inscripción en un registro, se eximen de cumplir obligaciones médicas legales. Y además excluyó la prohibición de objeción en efectores públicos, que estaba en varios proyectos. Recapitulando entonces, los objetores políticos de la soberanía sexual que fracasaron en obstruir este debate democrático que afortunadamente estamos teniendo ahora, y que propician, se usa la objeción de conciencia para vaciar de contenido políticas públicas vinculadas a la libertad reproductiva, pugnan ahora para volverla institucional. Es claro que la objeción de conciencia no se limita al ámbito estrictamente sanitario, sino que forma parte de una acción política más macro, que se escribe con la pluma de distintos saberes, pero no para impugnar la prestación, para impugnar la autonomía sexual. Ya hemos visto una parte de, una faceta de esa objeción, podríamos llamarle financiera, ¿no? Incipiente. Aborto legal sí, gratuito no. La objeción de conciencia es una herramienta política, como la penalización del aborto también lo es, porque nuestros cuerpos son políticos. Se está legislando sobre el último bastión de poder que conserve el orden secular patriarcal, el gobierno reproductivo de los cuerpos. Y no puede resolverse al estilo liberal, ignorando el contexto, y habilitando tratos preferenciales para los prestadores, y subordinados para quienes deciden abortar. La prohibición de objeción institucional, ya voy terminando, la prohibición de objeción institucional, resulta acorde con la recomendación 28 de la CEDAW, que ha recibido el Estado argentino, y que impone la obligación de que se abstenga de realizar o patrocinar toda práctica, política o medida que infrinja la convención, y adopte además medidas, inciso B, para evitar las violaciones de la convención por parte de terceros. Antes fueron los incorregibles y los anormales quienes no encuadraban en los moldes excluyentes de la naturaleza humana de turno. Y nuestro país supo valientemente salirse de sus prejuicios con leyes emblemáticas como matrimonio igualitario o identidad de género. Resta incluirnos a las mujeres en la ciudadanía sexual, y para eso esta ley es imprescindible, porque no solo se está despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un plazo razonable, sino que se está diseñando una política pública adecuada para el derecho que reconoce. Un debate honesto sobre los derechos humanos debe darse en el marco de un Estado laico, plural y democrático. Y citando a Martha Nussbaum, donde respetar la libertad de conciencia no signifique darle a un pequeño número de dirigentes religiosos una licencia ilimitada para perpetuar la miseria humana, para inhibir la libertad de los individuos y para hacer maniobras con la ley. Que sea ley. Muchas gracias.